Y hoy, hoy, si el sueño va por ti, ¿cómo lo viva el sol de ti? Vete de mi, acá de ti. Tú me conoces, no sé qué hacer, yo no me vine a pasar para mí. Yo tengo miedo, yo tengo sueño, y me voy a enloquecer. Si eso no es de mi, si quieres la suerte, yo no quiero que yo. Yo tengo miedo, yo tengo sueño, y me voy a enloquecer. Y ahora, si el sueño va por ti, ¿qué haces? No, 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 no. Y si quieres no vuelo, es mi goza, no, 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 no. No, 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 no. Sía deutescente para las manos del suesto.